Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que le da al corazón mi vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco Al corazón mi vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que le da al corazón mi vida Oye esta canción que le da al corazón mi vida Al corazón mi vida y nada más 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 Corazón para quererte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Quiso Dios con su poder jugar con fuego y rayos de sol y hacer con ellos una mujer, la esculpió de junco y miel y de Caribe hizo su piel de isla y volcán, su corazón, cuerpo de luna cerca del mar, alma de madre primerita en placer la voz de la guitarra al cantar suspira sin querer ay señor, dile quien es mujer que vuelve la cual amar mujer de la cabeza a los pies ay señor, quien serás tú dorada y reina en el interior roja lloró por el norte y el sol tierra de trigo, tierra de peña sueño contigo y aunque no sé con qué sueñas sé que quieres navegar esa mirada aventurera guarda entre lluvias primavera pena de esta lluvia que con lágrima que con lágrimas de espera aprendió a morir y yo puedo ver en cuanto te miro pasar un aviso de la mujer al sol en un suspiro era a a a Ay, señor, dime quién es Mujer que vuelve en los guanamás Mujer que la cabeza nos sigue Ay, señor, quién serás tú Dorada y reina del interior Rosa, yo me voy por el norte y el sol Gracias por ver el video